Sí, la verdad que sí, esta es nuestra primera muestra acá en la galería, acompañando una vez más a los artistas locales, en este caso a Irene, a Irene Bellioni y a Roberto Rizzo. La verdad que dos obras espectaculares, muy lindas y muy contentas por tanta convocatoria. La gente escuchó, llegó, les interesó, muy contentas, la verdad que muy contentas. Recién me comentaban que esto había sido paltado por el gobierno anterior, debido a que tiene la agenda hasta el día 22, pero bueno, me imagino que ya también en mente de lo que va a ser el próximo año. Sí, hasta el 22 de diciembre estamos respetando todo lo que estaba pactado y concedido. Por supuesto, después en enero se produce, va a estar la exposición de la fotogalería que se inaugura hoy y durante todo el mes de enero también de Irene Belloni. Pero después, a partir del 1 de febrero, vamos a comenzar a armar la nueva agenda para el año 2016, para lo que es la Galería de Arte y el Teatro, que creo que es uno de los sitios más bonitos que tiene nuestra ciudad y que yo amo entrañablemente junto con la Casa de la Cultura y la Biblioteca. Así que estamos felices, porque además, en realidad, cultura, está la señora Analia de Salvo, Carlos María de Usaide, en la Escuela de Actividades Culturales, y yo en este espacio, lo cual es para mí como una doble caricia, porque estoy con gente que yo quiero entrañablemente desde que era muy pequeña, ella porque ha sido mi maestra, y además porque yo iba de muy pequeña a buscar material lector a su casa, y Carlos María es un amigo de la familia, así que yo me siento en casa. También quiero rescatar el hecho de que todo el personal que está trabajando en el teatro y en la galería y en la fotogalería es el mismo, que tienen un trabajo muy puntilloso, muy detallista, que lo hacen con un amor incondicional, y eso me parece que es loable. Seguimos trabajando, nunca nada se detuvo, y eso es importante resaltarlo. ¿Y quiero hacer la misma...? Somos un equipo, perdón, Pablo, somos un equipo, y los tres estamos trabajando codo a codo en cada uno de nuestros espacios culturales. Quiero hacer la misma pregunta a las dos, pero en contextos diferentes, porque lo toman como un desafío, bueno, Ana, vos has tenido experiencia en esto, José Lina, esto de nuevo para vos, ¿cómo lo ven este nuevo método? Yo te digo, después de 12 años, porque pasaron 12 años de mi gestión anterior, cuando fui convocada por el doctor Recalde, ahora una satisfacción haber sido convocada por el doctor Ayola, así que, bueno, uno se sienta en la experiencia y de ahí partimos, ¿no es cierto? La experiencia sí sirve, pero te digo que es todo nuevo, porque tenemos, Chacabuco creció, tenemos nuevos artistas, tenemos nuevos lugares, nuevas inquietudes, nuevas necesidades, entonces, lo anterior sirvió solamente como una experiencia y un grato recuerdo. Ahora esperemos poder estar a la altura de las circunstancias. ¿Para vos, Elina, cómo es? Para mí, por supuesto, que desde lo que es gestión, es nuevo, yo siempre he sido trabajadora por la cultura, ya nos conocemos y nos hemos encontrado varias veces, pero por supuesto, desde la gestión, es toda una experiencia nueva, es un desafío, pero yo, más que la palabra desafío, me gusta la palabra compromiso, que tiene mucho más que ver, al desafío lo veo como algo muy personal, en vez del compromiso a mí me suena a esto de incluir a todos y de trabajar para todos. Felicitar a los dos, bueno, esperamos que tengan una linda gestión. Bueno, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias.